Estoy a punto de llegar a la casa de este ser maligno Es un asunto muy difícil para no chiciar la presencia Voy a exorcizar a una pobre muchacha que su mamá me había fugido Vale, ya la siento, siento su presencia ¡Oh, demonio! ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? Ay, yo creo que tiene agruras este demonio Ahorita te voy a dar todo mi personal ¡Salte, demonio maldito! ¡Salte! ¡Deja a esta mujer! ¡Abre la carpa! ¡Que se salga ese chamuco de ahí en medio! Ay, este como que me está tirando la onda ¡Chamuco! ¿Qué pasó? Ay, este chamuco tan raro Tiene la mirada rara ¡Que te salgas chamuco maldito del infierno! ¡Déjala! Ay, ya se está poniendo medio peda este demonio A ver, vamos a ver que le estoy echando este por aquí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sombre! ¡Ay, demonio! ¡Ya te estás cayendo jetón! ¡Che, demonio! ¡Ay, che, demonio! ¡No te lo tragues! ¡Es mío! ¿Quieres más? ¡Toma más! ¡Demonio maldito salte de ahí! ¡No me mojaste imbécil! ¡Si te mojé como no! ¡No! Yo también le entro a otro más ¡Ay, demonio! ¡Salte de esa pobre mujer! ¡Deja su cuerpo! ¡No te jetes! ¡Despierta, demonio! ¡Estamos! ¡Estamos agarrando la jarra, demonio! ¡Estamos chupando, tranquilo! ¡Currosiche, demonio! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Exorcizar a alguien! ¡Chupando! ¿Cómo estás, demonio? ¡Ay! ¡Me va a chupar! Sí, ya te veo medio rarita Como que te pareces a la llorona ¡Y ya no al demonio! ¡Eres raro! ¡No, no soy raro! ¡No lo niegas bien que te gusta! ¡No, no soy raro! ¡Producto de Puebla! ¡Me dicen el camote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su motivo a detener para que piense así! ¡No, no, chamuco! ¡Ya estamos hasta las hermanitas! ¡Y es más! ¡Eres mi amigo! ¡Dame la mano, amigo! ¡Mígaslo! ¡Déjame! ¡Te voy a poner la cruz! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se asustó con la cruz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se le está metiendo el demonio a mí! ¡Ah! 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 Acuérdense, Total Play Ahora vamos con el otro de nuestros patrocinadores Bulldozer Studio Construimos ideas para tu negocio Ok Cuéntame, ¿cómo estás? Bulldozer te hace todo lo que es los diseños Para tu página personal Tu página web Tu página también para tu empresa Todos los diseños también que quieran Promocionales para su empresa Desde cachuchas, playeras Todo lo que es promocionales Es estupendo A unos magníficos precios Y los va a atender personalmente su CEO El señor Alejandro Montiel Que es una excelente persona Un excelente creativo Te va a dar muchas ideas Para que tu negocio o tu página personal Luzca de la mejor manera Lo podemos contactar En www.bulldozerstudio.com Y también en Facebook E Instagram En bulldozer.studio La verdad No se van a arrepentir El señor Alejandro Montiel Si le dicen que lo vieron en noches de complacencia Va a hacerles un paquete especial Se los aseguro Acuérdense Bulldozer Studio Construimos ideas para tu negocio Ahora nos vamos con el siguiente Agu Invest Q briefly Que vayan Empurran Max seguro inteligente El Max seguro inteligente ¿Quién es Un seguro? Todos necesitamos un seguro Porque Nunca sabe Uno Quién la va a regalar A la hora de manejar Por cierto Querido amigo Si estás hasta el gorro Del maldito tráfico En la ciudad Fíjate bien cómo manejas O por dónde pasas Porque uno hay que cuidar a toda la banda Porque si Volaran aquellos Con la Mente en otro lado No tuviéramos luz de día Así es, wow Entonces, un seguro es primordial Es primordial, además no nada más de carro También de moto Es un vehículo de alto riesgo Seguro de gastos médicos Seguro de vida Porque luego se caen los pañales Se churretea Entonces, la verdad es que Contraten MAC Seguro Inteligente Van a ser atendidos personalmente Por la licenciada María Guadalupe Vargas ¡Tocaya! Ella es la número uno en ventas en México La verdad es una excelente Excelente Ajustadora Excelente Vendedora de seguros, perdonando el preonasmo Y la pueden contactar Al 55 34 70 40 86 Se los repito 55 34 70 40 86 Aparte, les puede hacer Un presupuesto De todas las marcas De GNP Cualitas ¡Guay! ¡Qué padre! ¡Axa! ¡Ana! ¡Mucha ayuda tenemos con Lupita! Sí, y te ajusta A tu medida El plan que tú necesites Permítanme tantito Porque ¿Quieres esto? Ahí está No, es que se puso muy nervioso El chamuco este Oh, que la canta Ya lo apagaste Pobrecito Pobrecito Entonces Pueden contactarla Y ella les va a armar Un paquete Especial En el Con la aseguradora Que más les convenga Y aparte Si dicen que lo vieron En noches de complacencia Les va a dar un descuento Muy, muy especial Vale la pena Entonces Yo se los recomiendo Acuérdense Max Seguro Inteligentes Con la licenciada María Guadalupe Vargas Al 5534 70 40 86 Y bueno Vamos a ver Si, si está prendido Aquí esto ¿Sí? Sí, es que yo creo Que se puso nervioso El micrófono Del padre Trampitas Relájate A ver Ahí, ahí estamos Creo No, no te escuchas No, no se escucha ¿Qué es usted? No Tú quédatelo A fin que yo tengo Voz fuerte Entonces si se escucha Ahí está Ahí está No quieres la voz Del chamuco Si The power of Christ Compass you The power of Christ Compass you Que bonita Esa película Del exorcista Vete al inglés Mano Yo también No sé hablar en inglés Que te salgas de aquí Condenado chamuco Pues bueno Déjalo Al rato llueve Al rato llueve No, no, gracias a Dios Hoy no llovió Primer día que no llueve Qué bueno Hoy sí me bañé Gracias a Dios Y es el primer día que no llueve Y no con agüita de lluvia Y no con agüita de lluvia Gracias a Dios Pues bueno Sin más preámbulo Estamos acompañados De una súper actriz De verdad Súper actriz Muchos han tenido la oportunidad De verla en infinidad de programas En espectáculos Muy, muy grandes Ella es la original llorona Entonces Muchas gracias La verdad es que Híjole Yo creo que tu fuerte Son los papeles de terror ¿Verdad? Pues Mi fuerte es Un personaje Punto El que sea El que sea El personaje Digo, el actor Como embajador de cultura Pues cuenta historias Claro A través de De su cuerpo Y pues En este caso De La Llorona Estuve con Z Producciones Se le han Estrado a mi vida Te mando un fuerte abrazo Un cordial saludo Y pues ya tenemos Hambre de seguir Contando historias En el teatro Claro La verdad es que Nos surge a todos Los que nos dedicamos Esta apasionante carrera Y a dedicarnos Al teatro otra vez Fíjate que yo estrenaba El año pasado Antes de que empezara La pandemia Una obra muy buena Del director Isaac Ortega Que se llamaba Pabellón 6 Hospital para Enfermos Mentales Excelente Excelente obra Nunca se dice Te da mano No, no se me da la locura Buenísima Ya estaba ensayada Listos para estrenar Y chin Llega la pandemia Y pues no pudimos estrenar Pero algún día La vamos a A poner en escena Ya vamos saliendo de esto Gracias a Dios Hay que seguirnos cuidando No bajemos la guardia Chicos Hay muchos contagios todavía Sí Me enteré que había No sé cuántos estados Que regresaban al Sí Al semáforo rojo Entonces no bajemos la guardia No hay que bajar la guardia Hay que cuidarnos Cuidar al que está junto de nosotros No le invadamos el espacio En los centros comerciales Chicos Es que Por favor Cuidemos Vamos a cuidar A nuestros seres humanos Así es A nuestros seres queridos También A la gente que está junto de nosotros En el súper No te pares junto Ven Yo luego Hoy en la mañana Me voy al súper con mi mami Ajá Y se me pega una señora Aquí Y estoy acá Con el celular Y luego Nada más Estaba de chismosa Sí Ya ves Porque te tienes que alejar Metro y medio de mi Mana Pues sí Sí No, sí La verdad que sí Y bueno Retomando el tema Todos Bueno Bueno, yo sé que todos conocen a Lupita Ramá Pero cuéntanos ¿Cuándo inicia tu carrera? Mi carrera inicia a los 17 años Cuando me meto a estudiar Actuación a escondidas O sea, no sabían en tu casa No No, no Mira, ahí estás de Sor Juana No, es un personaje bellísimo Que tengo en una En una serie De Que se llama Plagio Nuestra productora Mariana Chagoya Saludos, Marianita Muchas gracias Mariana, saludos Y pues véanla Por Prime Video Plagio se llama Plagio Yo sí soy fan de todas las series La verdad además me da tanto gusto Que cuando las estoy viendo Veo a tantos compañeros Que digo Ay mira, ahí está Ahí está Se emociona uno O sea, nos da gusto A mí me da mucho gusto En lo personal Ay, mi amigo tiene trabajo Ya le lo llamaron Qué bueno Bendito Dios Bendito Dios La verdad que sí Por cada compañero Que tenga trabajo Sí, la verdad que sí Porque En estos tiempos muy complicados Lo comentábamos con otras compañeras Que tuvimos en programas pasados Que al gremio artístico Fue a quien más nos pegó Esta situación Entonces la verdad es que Si nos urge Que Si nos urge Que pues Nos den chamba ¿Verdad? Gracias a Dios Sí, caramba Entonces A todos A todos A todos Hay un sinfín de talentos De nuestros compañeros Háganos caso Chavos Por favor Oye Entonces Empiezas a los 17 años Escondidas de tu familia Escondidas de mi familia No querían que fueras actriz No No porque Bueno Yo crecí en un seno Muy religioso Ok Entonces mi papi Gloria Este Sé que Que en estos momentos Bueno Está viendo Que nuestro trabajo De los actores No es nada malo Seguramente le encanta Allá arriba Estaba Había como Había como Un estereotipo ¿No? Y Sí Y además Yo también igual Cuando empecé esta carrera Mi mamá igual ¿No? No Como que ven La carrera de actor Como una cosa profana O no sé Un buen día Un buen día Mi padrino Llega A la casa Ajá Como que Oye Ya sabes Compadre Que tu niña Es actriz Ay Saco mi Saco mi Combrón Sí Soy actriz ¿No sabían? No Él fue el que les dijo Sí Ah Porque llegó a una obra De teatro Ajá Donde estaba Allá en el Instituto Politécnico Nacional Ajá Que habíamos Hecho una Una apuesta en escena Ajá Montado No la palabra hecho No está bien dicha Ajá Una obra que se llamó Las marionetas Se revelan Que no recuerdo El El autor Ok Y llega mi padrino A ver Él no sabía que estabas ahí No Él era maestro Era autor de De un libro que se llamó Las grandes traiciones de Juárez Ok Ok Entonces Un hombre muy letrado También muy católico Muy culto Muy culto Entonces ¿Cómo que mi hija De esa actriz? Claro que sí Oye Claro que sí Qué padre No además Entonces Pues sí O sea Las actrices No somos Ningunas etairas No 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 Además Bueno Cosas de ese tipo Se ven en todos Además Es una profesión Tan difícil Y es una profesión Muy bella Bella Un actor Está Obligado A leer Todos los días De su vida Estoy de acuerdo Yo siempre se los he dicho A mis Sobrinos Que dicen Tío Quiero ser actor O amigos De Hijos de amigas Les digo Tienes que estudiar Diario Es una carrera Que nunca se deja De estudiar Tenemos que estarnos Actualizando Estar tomando talleres Que eso no lo saben En el caso de nosotros Tenemos que Conocer El origen De lo que vamos a contar Claro Porque para nosotros Poder Y se los comento Para la gente Que no lo sabe Para que nosotros Podamos interpretar Un personaje Tenemos que estudiar Primeros La vida De ese personaje De donde viene Por que actua así Que es lo que hace Análisis de texto Análisis De texto También Entonces No saben Todo Todo el trabajo Que hay Antes de poder Interpretar A un personaje Analizarlo Desglosarlo Entenderlo Es complicadísimo Créanme Que no es No es nada sencillo No es nada sencillo Y si alguien Lo hace excelentemente Porque lo he visto Y de veras Me pongo de pies Lupita Rama De veras Muchas gracias amigo La gente que se ha tenido La oportunidad de verla En vivo Saben que lo que digo Pero si tú no vistes piñas Mi amor No pero la verdad Lo que La gente que te ha visto En vivo Y lo he escuchado Sale maravillado Maravillado Contigo Te transformas O sea Le prestas tu cuerpo A ese personaje Y eso Es lo que se llama Ser actor Y te lo aplaudo Te lo juro Además Es recíproco No hay tu calidad Humana Tu calidad Como amiga No pues ¿Por qué Cree que veo de sacerdote? Soy muy afortunado Carambas Ve que preciosa Te ves ahí Me imagino que Esa es una foto Como de un buco Sí Pero ahí creo Como que lo Esta pantallita Me aumenta Como Como 20 kilos ¿No? Porque se ve así Pero veanme No estoy así Tan No 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 Por Dios que no No porque Eres muy guapa Muy bonita De la cara Muy bonita Muchas gracias Este Como para un calendario De unos tacos de suadero Sí Como para el de la refaccionaria No ¿Qué pasó? Tiene mucha ropa Como para esos menestines Por padre Oye Y entonces A los 17 años empiezas Te ve tu padrino En esta obra Que nos comentas ¿Y tus papás ¿Qué dicen Cuando se enteran? Ya ni modo Pues sí O sea Me dice mi papá Qué calzones O sea Ibas a terminar Haciendo lo que se da Tu tiznada ganó Pues qué bueno Pero 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 Digo yo La La profesión Es Es como jugando Es como jugando No es un trabajo Para mí es Es un gozo Es una pasión Es algo Y además te pagan Sí Qué padre Qué padre En alguna ocasión El profe Sergio Jiménez Me dijo algo que Es muy cierto Actuar Es dejar de actuar Así es Así es Porque entre más actúas Más fingido Se ve el papel Entonces Entre menos actúes Más natural Más natural se ve Y más te la cree la gente Entonces Tú ahí ya te dicen Tus papás Bueno Pues ya Te agarraste los calzones Y ya empezaste esta profesión Bueno Yo ya Yo ya trabajaba En una notaría pública Cuando ellos Se enteran Entonces yo me iba A la notaría Porque antes había tenido Un empleo En un ministerio público Ok En el cual Duré yo un mes Mes y medio Porque Porque 17 años Y así No puse Una jovencita Con la bola de cuates Que ¿Y dónde vas? Y a ver Te invito Y que Los polis A los polis Un beso A los que juegan A nuestra ciudad Beso también A las polis Un beso A las policías De tránsito De Naucalpan Que están Nos quitan El puesto De guapas Unos bombones Por eso Por eso Si me dejo De la mordida Aguas chicas Que aquí hay tiburones Que muerden Sí Tengan cuidado Oye Y entonces Por lo que estoy viendo Tú empezaste Tu carrera En el teatro Sí Yo empecé Mi carrera En el teatro Y La vis La vis De querer Ser actriz Fue Que te gusta Como a los 14 años Que fui a ver Con mi papi A La obra De Hamlet Hamlet Ok En el teatro Hidalgo Dije Qué bonito Sí Se enamora Con la Con la Señora Rosenda Monteros Uf Ajá Que era Maestra Es una grande De la escena Entonces dije Qué bonito Después Mi papá Era muy ácido Al teatro Le gustaba Ir a Bellas Artes Ah Estás con Tomás Ah Mira Esto es El llanto Del Alcatraz Del Alcatraz Excelente Del Alcatraz Es una Película Que el productor Es Marco Urueta Marquito Te amo Mi amor Gran amigo Gran amigo Lo queremos mucho Con mi amiguito Alex Tomasi Un gran Gran maestro Y gran amigo Personal Yo lo conozco De muchos Muchos años Y lo admiro Y lo admiro Con todo mi corazón Todavía no se estrena ¿Verdad? Todavía no Están en la post Todavía Todavía Que se atrasó Un poco Por aquello De la pandemia Nos pasó igual Tuvimos aquí Hace ya unos meses A una gran actriz También la conoces Lorena Enríquez Que es la productora Mucho gusto La productora De una gran película Que se llama Salto a la vida Que nos trajo El trailer En esta película Participo yo Guau Entonces Quiero verla ya ¿Cuál trailer? No, no Nos trajo un trailer De camión Sino nos trajo El trailer De la película Que lo estrenó Así Lo estrenó Aquí en Noches De Complacencia Pero también Por lo mismo No ha podido Estrenarla La gente me pregunta Mucho que cuando Sale ya el estreno Esta tarde Ya en todo Alcatraz Son cosas muy Complicadas Chicos Que quizás A veces Son Incomprensibles Porque Ya la quiero ver Ya la quiero ver Porque ya nos acabamos Todo lo que había Que ver En las plataformas Digitales Pero Pero es complicado Porque al igual Que todos los gremios Estuvimos muy Castigados En el trabajo Chicos Así es Todo esto Pues es Es una lana Yo me espero Que pronto Van a ver Estas dos Magníficas películas El llanto Del alcatraz Y salsa La vida Las van a ver En el cine Y podrán vernos En pantalla grandota Toda nuestra belleza Aquí hasta la hipodermis Así yo yo Toda nuestra belleza Fíjate Entonces ¿A qué entras primero Después del teatro? ¿A la tele o al cine? Al cine Al cine Al cine Ok Bueno Hubo un tiempo En que Pues Estuve trabajando En otras lides Asuntos jurídicos Y a la muerte De mi papá Yo regreso A mi profesión Ah ok Porque dije Porque dije No No Yo no puedo estar En un lugar Donde Donde a Cada rato Voy a estar acordándome De 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 un pedazo De la vida Que se me fue Claro Me vas a hacer chillarte Odio No Entonces No es cierto Mi amor Entonces dije Me voy a mi profesión Claro Porque si me quedo aquí Me voy a morir ¿Tu papá era abogado? Si Ok Abogado laboral Wow Que profesión tan bonita Y tan difícil Y tan difícil Y tan difícil Pelear por los derechos De las personas Si Es otra cosa Aquí tenemos Pronto se va a volver A estar al aire Un programa muy bueno Los martes Aquí en Olincan TV Que se llama Abogados en línea Wow Que tenemos el honor De ser amigo De tres excelentes abogados El licenciado Gerardo Mancarrez Ah Marcelino Cisneros ¿Cómo estás hermanito? Que gusto Saber de ti mi vida El licenciado Darwin El licenciado Darwin Son excelentes Excelentes abogados Y fíjate que ya mucha gente Me ha preguntado por su programa Pronto lo van a volver a tener Aquí va a volver a estar En las barras de Olincan TV La fecha todavía no la sabemos Pero pronto lo van A los martes A las cinco de la tarde Licenciados en línea Es muy importante Como ciudadanos Conocer nuestros derechos Conocer el reglamento de tránsito Claro Conocer un poco Del código civil Del código penal Chicos para que no nos agarren En curva En curva Hay que conocer Hay que conocer La verdad es que Si es una profesión Que yo aplaudo mucho Y en tu familia No hay más personas Que se dediquen a la actuación Nada más tú Pues nada más yo Ok Soy la única loca Eres la única que le gustó Pero qué bonito Fíjate que Una vez me dijeron algo Que yo sí estoy de acuerdo Tengo un hermanito Que es locutor Ok Entonces tiene muy buena voz Y está orejón Y está orejón O sea Ese soy yo Entonces Fíjate que lo que te iba a decir Este En alguna vez También No me acuerdo si fue El profe Sergio Jiménez O fue Benjamín Khan Que en una de las novelas Que me dirigieron Me dijeron que Para ser actor Necesitas tener un toque de locura Así es Si no lo tienes Está cañón Que saques de los personajes El actor es un descarado Es lo que decía también Mi querido maestro Gonzalo Correa Que es mi segundo papá Ajá Por él Por él Yo dejé las ganas de morirme Después de la muerte de mi papá Sí te entiendo El golpe es fuerte Por mi maestro Gonzalo Correa Que Maestro lo amo Con todo mi ser También Mi agradecimiento Y admiración La semana pasada Tuvimos aquí a Tere Pave Y también estuvo con él Entonces Sí Mi Tere precioso Sí Un saludo precioso La verdad es que Hemos tenido la fortuna De que nos orienten Nos enseñen en esta carrera Grandes Grandes maestros Y que mucho de lo que somos Es por los consejos Y la Claro La instrucción Que nos dieron ellos ¿No? Sí Honestamente que sí Entonces Brincas al cine Y de ahí Ya brincas a la tele O pasa un tiempo Pasa Pasa un tiempo Y pues la tele Es así como algo muy Muy reciente Cosa de Cosa de Siete años Ocho años Ah relativamente poco Es poco Pero Pero el teatro Pues De esa toda tu vida Nunca lo he dejado Nunca lo he dejado Yo por el teatro estoy viva Sí No es que el teatro En especial Por el Tenorio clásico De Zorrilla Con el maestro Gonzalo Correa Ah pues sí Yo por el teatro El teatro cura El teatro salva vidas El teatro resuelve situaciones Sí La gente va al teatro Y ya salvaste una vida Y ya Ya me pasó Con una obra De Wilberto Cantón Malditos Ok Que me tocó ser La comadrona Fíjate Imagínate No está cañón Yo Yo conozco Y ya salvaste una vida A una vida Exactamente Ya Ya la gente tomó conciencia Por una historia Que tú contaste Claro Es que son historias Que nos llegan Ya resolviste un problema Porque además Todas las historias Que se cuentan Ya sea en teatro En cine O en televisión La gran mayoría Son cosas de la vida real Oh sí Todo Porque los escritores A lo mejor Hasta tomando un café Ven una situación Y de ahí les nace Una historia Ah claro No entonces Es padre Es padre Todo eso Don Wilberto Cantón Que es el tío De un muy muy amigo Querido de la familia Licenciado También la Abogado laboral El licenciado Octavio Cantón Que te mando Un fuerte abrazo Octavio Un cordial saludo Y este Y que ahora está El teatro Wilberto Cantón En honor a Don Wilberto Que está Ahí está la SOGEM Que es donde nos registramos Todos los que Lo que hacemos Películas O tenemos algo Que registrar Ahí está Arribita La SOGEM Arriba del teatro Wilberto Cantón Así es Oye mía Qué bonita Te hacen esa foto Ay Ay si me Me peiné Sí no Qué bonita Porque yo me hago Un chongo Y ya con eso Resolví Es que tiene que ser Uno práctico Bueno yo no tengo Para ser mi chongo De hecho Chicas maquillistas Las amo con toda mi alma A mí ya me deschongaron Hacen maravillas con mi cabello Con mi cara Hacen un milagro Sí Rezane Ojalá te haría pintura Sí no De verdad Un saludo Las personas Ojalá te haría pintura Empastado Y rezane Las personas de maquillaje Les mandamos un abrazo Y un beso Con todo nuestro cariño Porque son magos Son mágicos La verdad Hacen con nosotros Y el actor Debe saber de maquillaje También Ah no claro Es una materia De hecho Cuando tomamos Los cursos de actuación O la carrera de actuación Es una de las De las materias Maquillaje Porque Les voy a comentar El maquillaje de teatro Es muy distinto Al maquillaje de televisión Y al maquillaje de cine O al de calle Así es O al de Facebook Para la selfie Ay pues déjame Hago unos filtros Ya no se ve nada No pero te voy a decir Una cosa chistosa La mayoría de la gente Que sube sus fotos A Facebook O Instagram Sobre todo Me he dado cuenta Más en mujeres Fotoshopean mucho Las fotos Muchísimo A mí me vale gorro Que se me vean Acá mis Los vestigios De mis granos Del acné Porque así soy O sea Ahí está Tiene que ser Entre más natural es uno Creo que es mejor Claro ¿Qué voy a tapar? A la hora que yo llegue a un casting Tú no eres la de la foto La de la foto Es como cuando están en esas páginas Para encontrar pareja A lo mejor acá a mí Acá a mí Mis cráteres Les funcionan Para un personal ¡Qué chido! Claro Es que de verdad A veces En alguna ocasión Me lo dijeron A veces nuestros defectos Son nuestras virtudes Así es Un ejemplo muy clásico De eso Es Freddy Mercury Tenía un defecto Muy fuerte En su paladar Y en su dentadura Pero gracias a ese defecto Llegaba a las notas Altísimas Que llegaba a Freddy Mercury Entonces a veces Nuestros defectos Son nuestras grandes virtudes Yo por eso soy tan galán Como estoy orejón Tan galán Sí Como estoy orejón Todas las mujeres Que me dicen Yo quiero esas orejas Ese hombre Sí me va a escuchar Es todo oídos Entonces Ese es mi pegue Por eso soy el galán De modo No es cierto No es cierto Pero Pues sí es cierto A veces Eres un amor Mi querido Te voy a decir una cosa Que es verdad Si no nos sabemos Reír de nuestros defectos Estamos amolados En la vida Si no fuera por estos momentos De risa Ya nos hubiera cargado El payaso Sí la verdad Que si la risa Y el payaso Ay yo por qué Mismo Chaplin No en una de sus memorias Lo decía Que El hombre que no ríe Un día en su vida Está muerto en vida Sí Y sí es cierto Sí es cierto O sea hay que reír diario Hay que reírnos Hay que estar felices Me lo voy a repetir Todos los días Porque yo soy Yo neta Yo soy Biliosa Más no poder No, no, no No tiene caso Y más cuando Cuando el tráfico Jodido Bueno es que con el tráfico Sí Hace uno unas bilis Que pa' qué les cuento Pero bueno Entonces dejemos de hablar Del tráfico Y vamos a hablar De la tirada del metro No, no, no No es cierto No es cierto Este Entonces ¿Cuál es tu Ya se me metió el chamuco? ¿Cuál es el primer papel Que te dan en una novela? Ay pues Chango O sea no me acuerdo ¿No te acuerdas? No Fue Allá Por el Por el 95 Wow Fue una cosita incidental Ok Pero dije Qué padre Ah no Sí Porque cuando uno empieza En esta profesión El simple hecho De estar viendo Cómo conectan Cómo hacen todo Porque hacen magia La verdad La gente de staff Hace magia Porque Son Son infinidad de personas Las que hay detrás De una novela El continuista El sonidista El El que El técnico Que te cablea Claro El script El que llega Y te pone el chícharo Sí Ay que pinche chícharo A mí no me gusta Pero bueno Yo voy oyendo Todo el desmadre Que te lo juro Que yo quisiera Muchas veces Tener el poder Como actor De decir al productor A mí no me pongas chícharo Pero no No somos A mí no me gusta No somos Eduardo Yañez A Eduardo Yañez Es al único Que le permiten Que no se Este apuntador Al único actor De Televisa Por lo menos Que no Él dice No entro a tu novela Si uso apuntador Es que sí Se te va la intención Te distrae Sabes La primera vez Que yo llegué A una lectura Del dicho Carlita Zuki Beso preciosa Y a todo el equipo Emanuel Duprés A todos ellos A todo el equipo De trabajo Un cordial abrazo Beso Los quiero tanto Nos dice Carlita Va a memorizar Porque aquí no se usa Apuntador Bendito Dios Bendito Dios Es una Yo nunca he grabado Un dicho Gracias Carlita No no es cierto Nunca he grabado Los quiero mucho La da Carla Zuki Me la he encontrado En muchos En muchos eventos Y es muy linda Conmigo Siempre ha sido linda Igual que Manuel Duprés Entonces Manolo Felicidades Mi amor Que bueno que Te tenemos de vuelta Que estamos hablando Otra vez contigo Después de De que fuiste Víctima Del COVID Del COVID Estuvo muy bien Y ya es un gusto Tenerte de vuelta En Cancún ¿Verdad? Me parece que estuvo Es un gusto Tenerte de vuelta Con nosotros Querido Gracias a Dios Emanuel Que estás con salud Gracias a Dios Gracias a Dios Digo Entonces Qué padre Que en el dicho Sea así Porque de veras A mí En alguna ocasión Una persona me dijo Ten cuidado Con los apuntadores Porque Son Quieren a veces Actuar Y te dan la intención Entonces tú te vas Con la intención De ellos Y sópale Y no era así Si es una Merequetengue Aprender a usar El apuntador Que de hecho También ya es una Ya es una materia Debe ser una materia Tengo amigos Que están en el Sea Y precisamente Una de las materias Que les dan Es de apuntador Porque si Seguir al apuntador ¿Será en el taller De telenovela Que tienen? Yo creo que sí Uno de esos talleres Lo daba el maestro Que creo que todavía sigue ahí Lo voy a tener de invitado Aquí en el programa Oscar Vázquez Dávalos Ah, ok Excelente Excelente director Él me dirigió En una obra de teatro Por la cual ganó Un premio muy bueno Que se llamaba La noche de las cornamentas Él fue mi director Que le hice ahí De psicópata Y la verdad es que No, ¿cuándo? No, yo nunca hago Esos tipos de papeles A mí me dejan mal No sé por qué Me dejan mal Así no hace este manito Y la verdad es que Sí es una materia Ya la del apuntador Claro que sí Porque sí tienen Los chavos que aprender A usar el apuntador Además Esto de la actuación Pues son Tres ramas Muy distintas Y hay una manera De practicarlo Que a mí A mí me ha funcionado Que pones Las noticias Y tú vas repitiendo Claro Y tú vas repitiendo Las noticias Es una manera Muy fácil Y muy padre De practicar el apuntador Sí, claro Porque la verdad Es que Honestamente Sí, sí tiene uno Que ir Estar muy atento Porque aparte Estás atento aquí Y tienes que estar Atento en tu escena Exacto Y aparte En los trazos Que te marcó El director Así es Híjole Es una bronca Pero padrísima Voy a que le agarras La onda Es divertidísimo Y la verdad Es padre Y les voy a decir Una cosa Es ir a Vete a jugar Irte a jugar Y además Vete a jugar Es lo más rápido De grabar Aunque no lo quieran Creer Es lo más rápido Porque cine Es Otro Boleto Y teatro Pues bueno Aunque la ven la obra En una hora y media Hora cuarenta Que dure la función No saben Los meses Anteriores De ensayos diarios El padre de la actuación Es el teatro Yo siempre lo he dicho El que es actor Es actor de teatro Yo siempre lo he dicho El que es actor Es actor de teatro El que no actúa en teatro Perdón compañeros Porque yo sé Que algunos Nada más hacen novelas Pero No es actor El que es actor Te hace todo Y el que es actor Te hace teatro Ahí es el verdadero actor Tristemente es la realidad Y la verdad es que Hemos tenido Grandes maestros De actuación En teatro Como Don Carlos Ancira Wow Maestraso Que como sería feliz Si algún día me dieron Sí El maestro López Tarso Wow Que padre Tuve la oportunidad De conocer Un saludo maestro Al maestro Robles Germán Robles Que era el gran Drácula Buenísimo Híjole La verdad es que Créanme que el teatro Una vez me dijeron Algo que yo no lo creí Una vez que pisas un escenario Se te hace una adicción Ya no lo vuelves a alejar Es como A mí me decía Mi papá Es como una droga Es como una adicción Sí lo es Lo es Lo es Esa emoción de salir Porque además cada función Tú lo sabes Es distinta Y el público es distinto Así es Aunque por ejemplo Los que a veces damos funciones Que son dos funciones en un día Sales a la primera función Y a lo mejor el público Venía con una cierta química Y sales a la segunda función Y es totalmente Sí, claro Otra química Haz de cuenta que es otra función Como pasa en el teatro escolar Esto que me sucedió En esta historia Del señor Wilberto Cantón En Malditos Llegaron un chorro de chavitas De secundaria Una niña que saliendo de la obra Se iba a ir a abortar Ajá Ajá Entonces Yo escuché un susurro Desde el escenario Yo no quisiera que me abortara Esta pinche vieja Órale Yo Y yo sigo con mis cosas Ajá Y vámonos Cuando termina la obra Llegan dos niñas Y me dice Señora ¿Me puedo tomar una foto con usted? Claro, claro ¿La puedo abrazar? Dije yo Coño ¿Por qué estás llorando? Ajá Sí, con muchísimo gusto Me abraza Y me dice Gracias Saliendo de aquí Yo me iba a ir a abortar Ya no lo voy a hacer Bendito Dios Me agarró las manos Me dio un beso En las manos Y yo Es que Como dices tú Cambias la vida De la gente Ay Dios mío Gracias Ya me diste Ahí estás de la llorona Ay mira Qué bonita Te ves hermosa Te apuesto que si un Este Algún día No te has casado ¿Verdad? No Si algún día te casas Yo te recomiendo Que te vistas así Para que tenga Para que tenga miedo tu marido Que diga Ay Con lo que El día que yo me case Me voy a casar de negro Y mi fiesta va a ser Va a ser temática de cráneos Yo el día que me case Me voy a vestir de rosa Bueno Bueno Entonces Ahí les va Fíjate Empezamos con los primeros saludos Mandamos un saludo Muy especial A la familia De nuestra querida Carmen Ulaje Ah Claro que sí Le manda Carmen Ulaje Saludos Carmen Que te conoció Y te mandó un saludo Muy muy especial Y muy grande En el Casino Life Una vez Sí así es Que es abogada Es abogada Que vive en Querétaro Por favor Dile a Lupita Que la quiero mucho Que la admiro Eres correspondida Querida amiga Muchísimas gracias Te mando un abrazo Preciosa Te extraño Y es lo que mi hijo es mi amiga Y sí Mi vida Ahí está Carmelita Te adoramos Te adoramos Besos y abrazos Hasta Colombia Gracias Colombia Por estar conectados Gracias Gracias De verdad Besos Besos parceros A todos y cada uno Es Vita Mejía Tuve unas pérdidas Ah Ahí te va Tenemos una fan Muy muy querida Aquí en Noches de Complacencia Se llama Vita Mejía De Colombia Parcera Un abrazo Y la verdad Nuestra solididad Para las pérdidas De familia Que tuviste Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Orando Orando por Por todo Por todo Colombia Es muy lamentable Todo lo que está ocurriendo Lo que haya pasado Dentro de tu familia Lo lamentamos profundamente Te mandamos un abrazo Con todo nuestro cariño Nos unimos en oración Ok Por ustedes Entonces ahora Un abrazo A Sofía Morelos Y familia De Patricia Cuesta Claro que si Se los mandamos Un cordial saludo Un abrazo Con todo gusto A Julián David Cambriz Un fuerte abrazo Julián Un abrazo Un fuerte abrazo Muchas gracias Gracias por estarnos viendo De verdad Que bonito se siente Ay mira Uy Esta mujer es hermosa Eli Moreno La sobrina De Don Mario Moreno Cantinflas Ay hermosísima Un saludo Un abrazo Saludos amigo lindo Un abrazo Con tu amiga Amiga mía Te quiero mucho Esta semana La entrevistaron Para Argentina Que padre En un programa Que también nos hace Favor de seguir Aquí en nosotros RCI Internacional Este un programa Estuvo interesantísimo Yo conto unas anécdotas De Don Mario Increíbles Te admiro Eli Te adoro Grande de la comedia Te adoro Gracias Lisa Castro Muchas felicitaciones A los dos Muy buena actuación Verdad que si Yo creo que si Te espantaste A mil besos Te ven a las 3 de la mañana Pues si también Hasta el diablo corre Hasta el diablo corre Muchos besos corazón Saludos a Lupita De De Max Seguro Inteligente Que nos está viendo Además te voy a decir una cosa Lupita Las personas que le tengan La oportunidad de conocerle Un día Es Oyuki Parece japonesa Entonces es Chumi Te mandamos besos Chumi Un saludo Ahí va un saludo Muy especial Está conectada Una amiga Muy muy querida Para mí Mónica Belmond Que ella me está pidiendo De favor Y se los comunico Aquí en Noches de Complacencia A ver si me ayudas también Claro que si Está juntando Ella está juntando Juguetes Ropa Cosas que ya no nos sirvan En nuestra casa Mi querida Diana Reséndiz Quiere sacar cosas De su casa Ok Dame el contacto Para dárselo A Mónica Ahorita acabando el programa Mónica Para dárselo a Diana Le paso tus datos Aquí a Lupita Para que se pongan De acuerdo Y además también Todas las personas Que quisieran Traernos Algún este Juguete Ropa Que ya no usen Aquí al foro De All Incant TV Por favor Pónganse en contacto Con la producción O conmigo Para recibirlos Y hacérselos llegar A Mónica Belmond Que está haciendo Una labor Preciosa Porque Lo que nos sobra A unos a otros Les hace falta Así es Lupita Rodríguez Saludos desde California Y abrazos del aventurero Gracias mi George Gracias Lupita querida Los adoro Un saludo A los dos Lupita Vargas Dice que qué guapo estoy Que me veo muy bien De sacerdote Gracias Chumi Tomás Etina Un gran amigo Del programa Y que nos hace favor De regalar La auténtica Fruta Fruta de horno De Tenango Del Valle Nos manda saludos Y muchas felicidades Yarre Con la que barre Al exorcismo Gracias Andrea Martínez Saludos Querido amigo Ay Andrea Te adoro Mil besos Sabes cuánto te quiero Marcelino Cisneros El abogado De licenciados en línea Saludos a ver si Con esa exorcización Se le quita Lo tóxica ¿A quién a mí? A ti dice Ay por qué me dices Así Lick te queremos Ya queremos ver su programa Este Carmen Ulaje dice Saludos a Lupita Y está guapísimo El padre Trampitas Yo lo sé Yo lo sé Van Mora Mira qué linda Saludos Nery Felipe Espino Saludos mi querido Héctor Nery Mil 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 Gracias Pues bueno Estos son los saludos Que nos están ahorita Contactando la gente Gracias por estar conectados Por hacer este programa La verdad El número uno en rating Les comento rapidísimo Antes de irnos a los saludos De esta semana Me acaban de avisar Para otorgarme Un premio a mí A la producción De Noches de Complacencia El 14 de julio Que no voy a poder Estar presente Las alas de oro De Martino de Rosan Pero nos van a dar Nos van a dar un premio Por el mejor programa De entretenimiento De internet Noches de Complacencia Que va a venir aquí Al programa Hacerme favor De entregarnos Este reconocimiento Muchas gracias amigo Y pues bueno Ahora sin más Un abrazo Martino hermoso En mi alma Mil besos hermano Tenemos aquí Todos los miércoles Un compañero de nosotros Nos manda saludos A Noches de Complacencia Y en esta ocasión Nos toca De un gran Gran actor De una gran trayectoria Que pronto Lo vamos a tener aquí En Noches de Complacencia Javier Herranz Vamos a verlo Hola mi vida Hola que tal Yo soy Javier Herranz Me da muchísimo gusto Saludar el día de hoy A mi gran amigo Héctor Placencia Y felicitarlo Por su magnífico programa Noches de Complacencia Que nunca me lo pierdo Uno de mis favoritos Programas por internet Felicidades mi querido Héctor Y muy pronto Estaré contigo allá En el estudio Y no se pierdan Noches de Complacencia Y además De no perdérselo Pues tengan una noche De pura complacencia Su amigo Javier Herranz Que Dios los bendiga Pórtense Ay hasta se me caen los lentes Pórtense bien Que nada les cuesta No pórtense mejor Y como quieran Vale la pena Gracias amigo querido Un saludo Gracias Un estupendo actor Tiene una trayectoria tremenda Este hombre Un amigo entrañable Sí entrañable Y que la verdad Tiene una trayectoria Lo han visto en infinidad De novelas Él ha hecho mucho De sacerdote Mucho Qué padre Ajá Entonces este La verdad amigo Gracias Gracias por tus saludos Y ahora Fíjate que tenemos Una modalidad Bien bonita Aquí en Noches de Complacencia Que entró hace poco Que se llama Es un juego Que vamos a jugar Que se llama La Pirinola de Placencia Me pasas la Pirinola No es cierto Ahorita te explico Cómo está bien No si tienes Problemas No si tengo Unos problemas Bien graves La verdad es que Tengo que ir a ver Al psicólogo A mí me dedicó La canción Gloria Trevi De Tengo Creo que Ya es tiempo De ir con el psiquiatra Y no te equivocaste Mala Mira qué hojazos A ver corazón Esta fue una obra Que se llamó Una familia de tantas De los señores Galindo Ah ok Que es una adaptación De la película De una familia de tantas No sé si la recordes Ajá Sí 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 Y a mí me toca ser El ama de llaves Wow Dirigida por la señora Liliana Shaw Saludos Besos Y a todo el elenco Y el equipo de trabajo Excelente obra Qué padre Qué padre La verdad Cuántos recuerdos Cuántas cosas tan bonitas Cuántas cosas tan bellas Pues bueno Que pasamos Primero las damas Empezamos Te presto mi pirinola Así me dijeron A ver Vas tú primero Hay chiste Reto Canción Un shot Lo que caiga Oh joder Avísame Tú puedes Tú puedes Vamos a ver Chiste Chiste Un chiste Pues iban Unos españolitos Vestidos de mujer Pero eran hombres Y dice uno Que hay abajo Que hay abajo Del tren Tío Allá abajo Donde está Donde está El precipicio Y dice Otro gallico Hombre pues Hay Pura verdolaga Dice el otro Que se caiga el tren Que se caiga el tren Que se caiga el tren Esos gallegos son hermosos La verdad Y te voy a decir una cosa Saludos hasta España Nos está viendo una gran actriz Española Rosario de la Serna Que va a estar Un cordial saludo Estoy produciendo mi primera película de cine Y ella va a estar en esta película Obviamente tú también Muchísimas gracias Y besos hasta España También nos ven en Cuba El Cilaera Saludos a Lisette Pardel A mucha gente que luego se nos pasa Porque son tantos los saludos Que no alcanzan a notarlos Pero a todos A Brasil A Argentina A Perú A Chile A Colombia A Chimalhuacán A Escapozalco A todos A Cuauhtémoc A Tlalipán A Tlalpan A cuál Chile Háblenme al Chile compadre Ahí les va A ver cuál embona ¿Qué? Relato indiscreto Relato indiscreto Ay ¿Qué será? Algo que no sepamos de ti Carnal ¿Eh? ¿Eh? Pues tengo muchos relatos Indiscretos Pues bueno Mi amor no llega hasta el toreo Así es que Mi amor se acaba en el toreo Más lejos No hagan solicitudes Por favor Y primero tiene que ser examinada Por la suegra de México O sea que es mi mamá Déjala ver su novela Está viendo la ahorita La novela No me ve a mí Un relato indiscreto Fíjate que Creo que ya lo conté aquí O no sé si lo conté aquí Pero en un estreno De una obra de teatro Estaba muy muy nervioso El teatro estaba lleno Ya van a dar La tercera llamada Y que me dan ganas De hacer popis De los nervios Ay joder Y yo estaba sentado En una silla de ruedas Así salía Y le digo a mi asistente Güey Dile al director Que si puede frenar tantito La tercera llamada Porque me estoy cagando Entonces ya sabes No por el boquito aquí Señor director Que el señor Plasencio Se está cagando Que si puede trazar La tercera llamada Pues que corra rápido al baño Pues se voy Enfriega rápido al baño Y Rico ya Salí rápido Y salgo a escena Y pues vi a la gente Atacada de la risa La obra encantó Nos fue genial Y acabando La obra de teatro Me dice mi mamá Hijo Le digo Porque se reían Hijo No apagaste el micro Cuando fuiste al baño No Todo el mundo Escuchó mi cacahuate Es uno de los relatos Más chistosos Indiscretos Que me ha pasado Vas tu corazón No manches Mucha mierda Fue mucha mierda Ahora si que literal Fue mucha mierda Que odio Porque no avisas Carajo Mira Mira Ahora vas tu Un relato indiscreto Tu Tu puedes Una vez Estaba yo en una reunión Con unos amigos Y llega un amigo Queridísimo Que tu sabes quien eres Abrazo carnal Un beso Llega Este cuate Con otra chica Que no era la esposa Entonces Sale una segunda persona Y pues La muchacha Tenía un nombre La original Y el segundo frente Es otra Y le dice Hola Hola ¿Cómo estás Mana? ¿Quién sabe qué? Pinche Y la novia Y el nombre Y entonces la chica Se queda así Yo no me llamo Yo me llamo ¿Qué decir? ¿Qué te tengo que decir? Dice el otro ¿Yo qué te tengo que decir? El otro baboso Que vino a meter la pata Pues sí Ni modo Avísame Avísame Canción Pues cuál será Tienes que practicar más Yo les canto las mismas Sí, siempre canto Siempre canto las de Barney Que son las que mejor me salen Este ¿Cuál canción será? ¿Cuál es el disco de Microbús? Bueno, déjame tirar otra vez Porque no Ah, no, no, no No, no Dígase otra vez Porque no me dijiste Que hubiera oportunidad Así como va Bueno, va Este Cuando se te quita Había en la fuente Había un chorrito Hacia grandotes Hacia chiquitos Que estaba de mal Bueno Como don Francisco Ahora vas tu canción Ahí está Ahí está El karma El karma El karma Cama, 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 cama Camilión Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor Es un sufrir Y ya Porque tú cantaste Cantaste bien poquito Y ahorita te va a avientar Una gran Les prometo que el próximo miércoles Nos aventamos otra canción Va, 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 va A ver qué tal, ¿no? Confiesa tu crush Confiesa tu crush Ya lo he dicho aquí muchas veces Jennifer López Ok Me consigue el teatro Bueno, entonces Este William Levy No, 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 mana No, no es cierto Saludos, William Gran amigo Estuvimos juntos en la novela Cura Donde El cual ya va Curado De papaya Curamelo Este Besos, William Abrazos Estuvimos juntos en la novela De Cuidado con el Ángel Ay, qué bonita Cómo nos divertíamos La verdad Un tipazo El protagonista era él Y Mayte Perroni Ahí Ahí se divertían mis sobrinos Sí Que chamacos del demonio Que los quiero harto Oye, y cuéntanos Este Hay planes para este octubre Para presentar nuevamente El espectáculo de La Llorona Pues si nos avisan Con muchísimo gusto No, no Ha habido Bueno Si el año pasado no hubo Como Que me avisen Para este año Todavía no Pero pues ahí estamos Yo creo que posiblemente sí Ojalá Es en octubre No empieza la temporada Sí, empieza O sea, todo lo que es El Puente de Muertos Halloween Todo eso Mis fechas favoritas Ay, sí Oh, sí A mí me encanta Entonces Vamos a A revivir el teatro Es ahí en Hay que hacer algo Es en Coyoacán Hay que hacer algo O en Xochimilco Pues vámonos a una pausa Chavos No le cambien No, no es pausa No es pausa Es aún hay más Este Pues bueno Antes de despedirnos Se nos fue de volada El tiempo Antes de despedirnos Por favor Dile a la gente Tus redes sociales Para que te sigan Guadalupe Ramat ¿Ah, sí? Nada más En todo Facebook Instagram Facebook Instagram Y Twitter Twitter TikTok No lo uso Lo único que he subido Es mi gato Que lo amo Con toda mi alma Sí, ya lo vi Mi gordo Síganla Síganla La verdad Ahí ella nos va a ir informando En qué obras va a estar Sus planes Sus proyectos Hay muchos planes de trabajo De la mano De mi querida manager Stephanie Ripstein Que le mando un saludo Perfecto Y que aquí en México Estamos en oración Por nuestra querida compañera Una compañera que está en Estados Unidos A ver quién tuvo un accidente Y pues Te paso ahorita Los informes Pues estamos en oración Para unirnos en oración Por su salud Por la de su bebé Y por la de su esposo Ah, ya sé quién Ya sé quién, Estefania Sí Sí, claro Son muy amigos míos Acabo de mandarle un WhatsApp hoy a él Los queremos mucho Y van a estar perfectos hermanos Estamos con ustedes Nos unimos en oración Por ustedes Pues bueno, ya nos vamos Los esperamos el próximo miércoles En noches de complacencia En punto de las 7 de la noche Por Olin Can TV Y acuérdense Esta es la señal que les digo Que siempre hagan Y no es aún hay más Es si te la mientan Nada más la haces así Se te regresa güey Se te regresa Y también que se les regrese Tenemos una Una del front Del front Y que se les regrese También lo bueno a su vida Los queremos mucho Gracias por hacer este programa El número uno Mil besos Y los esperamos el próximo miércoles Un saludo Y a ser felices Con más sorpresas Y un estupendo invitado también ¡Gracias!